Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de unos nuevos productos de la serie Transformers Cyberverse que son precisamente de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures y se trata de la sublinea Dinobots, United, Roland Church las cuales son los personajes de Bumblebee y Optimus Prime, bueno acá pueden ver las imágenes y sin más que decir vamos a continuación a revisarlas bueno, acá podemos ver a Optimus Prime, bueno podemos ver que tiene una espada y unas armaduras de Energon pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver a Bumblebee, bueno acá podemos verlo dentro de su caja, dentro de su empaque y ahí podemos verlo en modo vehículo, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver a Bumblebee en primer plano y acá podemos ver el modo alterno de este Optimus que es obviamente un camión semirremolque y acá, bueno acá podemos ver a este Optimus y bueno y acá podemos ver los accesorios ya antes mencionados que son sus accesorios de Energon como la armadura, las garras y la espada bueno y acá podemos ver en modo vehículo a Bumblebee y ahí podemos ver al lado tiene su espada de Energon bueno y acá podemos ver en modo vehículo a Optimus, ahí podemos ver ahí los accesorios ya antes mencionados y acá podemos ver a Bumblebee con sus armaduras también de Energon, su espada, sus cañones y su armadura y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno y acá podemos ver a Bumblebee con sus accesorios de Energon ya antes mencionados y en modo robot y acá podemos ver a Optimus también en modo robot bueno y acá podemos ver a Bumblebee, bueno también con sus, también al lado de sus accesorios de Energon también en modo robot y acá podemos ver a Optimus en modo robot también bueno y acá podemos ver a Prime precisamente a Optimus Prime en primer plano en modo robot y acá podemos ver a Optimus Prime en modo vehículo y la parte frontal de su caja, de su empaque y acá podemos ver la parte posterior del mismo empaque, de la misma caja y acá, bueno, acá podemos ver a Bumblebee en su modo robot con sus accesorios instalados y acá podemos verlo en modo vehículo bueno y acá podemos ver a Optimus también en modo robot bueno y acá podemos verlo en modo vehículo con sus accesorios de Energon y acá podemos ver a Optimus también con sus accesorios de Energon y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y es un poco más opoëntrico bueno si hay algo muy complicado bueno, vamos ver a動 Chachet bueno, vamos ver a la primera mitad de una South